La impedanciometría es una prueba que se realiza para conocer el estado del oído medio y su comportamiento ante el sonido. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. La impedanciometría es una prueba muy útil que se realiza para descubrir una posible lesión o dolencia en el oído medio. Esto se evalúa midiendo las respuestas ejercidas ante el sonido por parte de la membrana timpánica o la cadena de huesecillos. Evalúa la funcionalidad de la membrana timpánica en presión y en complianza. ¿Cómo así? Es decir, evalúa que el oído medio esté funcionando de tal manera que la membrana pueda hacer un desplazamiento cuando se envía la onda sonora como tal. Sirve para descartar o para verificar, por ejemplo, tratamientos de otitis, cuando los médicos o los pediatras mandan tratamiento para las otitis. Posteriormente, al tratamiento como tal de antibióticos se hace después de terminar el tratamiento y se evalúa si efectivamente el procedimiento fue eficaz como tal. Se trata de un examen muy frecuente en pediatría, pues a diferencia de otras pruebas como la audiometría, la impedanciometría no es necesario que el paciente participe de manera activa. Se hace desde los cero años es precisamente con ese fin de poder evidenciar que los chicos no sufran como diotitis tanto a repetición. Obviamente, da mucha más claridad, póngale desde los dos años más o menos, cuando las familias empiezan a observar a los niños que se empiezan a meter el dedo al oído, que les empieza a rascar, que se les empieza a quejar bastante, que le duelen. Ahí, cuando tenemos esos síntomas como tal, debemos de acudir inmediatamente al médico o al especialista para que haga la remisión oportuna y así verificar como tal si de pronto puede ser una otitis o qué puede estar pasando como tal en ese oído medio. A la mínima sospecha de que exista pérdida auditiva, se debe acudir a un experto en audición y poner remedio cuanto antes. El no atenderse a tiempo, esta situación causa mucho dolor, mucho dolor en el paciente, puede haber ruptura de membrana timpánica cuando no se acude a tiempo. Entonces, al haber ruptura de membrana timpánica, estamos expuestos, uno, a que esos líquidos salgan del oído o que de pronto se tenga que hacer una cirugía si es muy profunda como tal o muy amplio la abertura de la membrana timpánica. Entonces, sí es mejor como a tiempo consultar como tal. La prueba no causa dolor ni molestias, solamente se siente como una exploración normal en el oído. Además, no requiere preparación previa al examen. Tampoco genera riesgos en la salud del paciente al momento de la realización, ni tiene contraindicaciones el examen.